¡Oh! No soy presumido, más dicen la verdad En todo soy el mejor, es la realidad No hay por qué pelearse con todos estos fans Pues me quieren todos y mi nombre gritarán ¡Jabin tiene el héroe! Yo soy el mejor ¡Jabin tiene el héroe! Soy todo un amor ¡Jabin tiene el héroe! Soy la sensación ¡Jabin tiene el héroe! Sin comparación He salvado cuervos o aves en tensión Y las ganas liberar Un día de emoción, más soy famoso por tener la fuerza de un ciclón Atrapo piernas a montón en toda ocasión ¡Jabin tiene el héroe! Yo soy el mejor ¡Jabin tiene el héroe! Soy un gran honor ¡Jabin tiene el héroe! Soy la sensación ¡Jabin tiene el héroe! Sin comparación Soy muy modesto con todos Sencillo con mis propios fans Ser tan modesto es difícil Así soy y bien lo verán ¡Jabin tiene el héroe! Yo soy el mejor ¡Jabin tiene el héroe! Soy un gran honor ¡Jabin tiene el héroe! Soy la sensación ¡Jabin tiene el héroe! Sin comparación ¡Jabin tiene el héroe! Sin comparación Sin comparación Sin comparación